Esa reforma que se está haciendo hoy en día probablemente genere una crisis social y afecta a la paz social. Y en ese escenario, las maniobras que tienen autoridades son prácticamente mínimas, hasta el punto que inclusive un gobierno puede ser cuestionado y afectado. Que las subidas de impuestos, las reformas fiscales, siempre han recaído sobre la clase media. Es que siempre recaen sobre la clase media. Porque la idea de que se van a recaudar impuestos del 1% de la población es un truco que se lleva implementando desde Maquiavelo. Parte de las reuniones que yo tenía era entender qué era lo que se podía aprender de sus experiencias haciendo reformas o el intento de hacer reformas. Es decir, ver lo bueno, lo malo y lo feo. Yo he sacado como cuatro conclusiones y yo las llamo las cuatro C. Y las puedo definir primero, las cuatro C, empezando primero con un elemento importante que es la capacidad o la competencia que tenga la autoridad de que estén implementando esas reformas. El segundo punto que yo puedo mencionar de manera importante es la coherencia o la consistencia de las reformas. Y no entro en mucho detalle en ese punto porque quiero dejarlo más adelante porque si pensamos en una reforma solamente para ajustar números o como yo le digo, contabilidad fiscal, estamos perdiendo mucho elemento de análisis que se necesita para un país como República Dominicana y explica por qué República Dominicana luego de una reforma exitosa como la del año 2017-2022 las otras reformas han sido parciales y en algunos casos inclusive han sido contrarreformas y han generado mayor distorsión en el mercado y en la forma de generación de riqueza y de valor agregado en una sociedad como la República Dominicana. El tercer punto importante que hay que mencionar es la comunicación y esto es muy característico en esta reforma porque si tú tienes una comunicación poco transparente, poco abierta a pesar de que se hable que sea una reforma a base de consenso muchas veces no llega a sus objetivos porque la reacción negativa aparece inmediatamente en la sociedad porque muchas veces la reforma o contra la reforma los efectos negativos se ven de una vez inmediato y si tú no tienes una comunicación de lo que realmente es lo que quieres no permite entender la dimensión en el sentido de que ok, ¿a dónde vamos a llegar? si me va a aumentar impuestos, me va a reducir impuestos si me va a generar mayor eficiencia, eficacia en la tramiteología, la burocracia todo eso tiene un componente de comunicación importantísimo y por último el tema de la condición que a algunas personas le dicen coraje en la sociedad dominicana tenemos una palabra característica para eso que no la voy a mencionar pero que se refiere a la valentía de que muchas veces se necesita hacer las cosas un poco diferente de lo que se viene haciendo en los últimos 25 años para por un ejemplo, la mayoría de personas piensa que una reforma fiscal es sinónimo de aumento de impuestos y no necesariamente tenemos que ver las cosas mucho más amplias con otros criterios y quizá responder esas preguntas antiguas con un esquema mucho más innovador pero apoyando la productividad apoyando el crecimiento apoyando sobre todo la integración del sector informal al sector formal de forma adecuada para que sean parte de la generación de inversión generación de empleo y del ahorro sobre todo dicho todo esto el proceso esos cuatro elementos es lo que determina el éxito, el fracaso de una reforma y en el caso de América Latina se da un fenómeno muy interesante en la dinámica que se da en esos procesos el primer punto es que cuando se lleva una reforma tributaria estamos hablando de reforma tributaria siempre en América Latina lo que yo he observado que cuando uno hace una regla común de cuáles son las recetas del fracaso es que está visualizando solamente un aumento de la recaudación para cubrir una brecha fiscal o un déficit fiscal y en ese caso entra a una contabilidad malévola diabólica que es la contabilidad fiscal y por ejemplo dice yo creo que recaudo el 3% del PIB para cubrir esta brecha fiscal en los próximos tres años y resulta que yo siempre como le digo a mi compañero el ESEL o los modelos econométricos económicos aguanta mucho y cuando tú empiezas a hacer la reforma en vez de recaudar el 3% recauda 1.2 la mitad y comienzan las distorsiones y la excepción en ese punto llega que cuando tú haces una reforma y que a los 2 años a los 3 años necesitas hacer de nuevo otra reforma ante el fracaso de la primera reforma que tú hiciste la sociedad entra a lo que se llama fatiga de reforma ¿qué es lo que está pasando en el público de alguna manera? la fatiga de reforma es que siempre me asocia que cada vez que se le habla de reforma si bien se vende como algo positivo la gente piensa que al final el costo es negativo para su nivel de ingreso tiene que estar por lo menos una parte de la sociedad y eso obliga a que las autoridades pierdan margen de maniobra y esa margen de maniobra lleva a una tercera fase que yo diría que es la peor si bien la fatiga de reforma es un problema pero la tercera fase del proceso de reforma es la complacencia entonces en el mundo de la complacencia es que dice bueno yo prefiero estar con este conjunto de distorsiones que no es razonable pero yo no quiero ya otra reforma que me genere mayor incertidumbre y no sé lo que viene después de eso entonces esa complacencia aceptamos la mediocridad de hoy día y el punto es como dijo Miguel Collado la economía dominicana está creciendo un 4 o 5% ahí lo podemos hablar discutir la fase del ciclo económico está en una etapa mucho más positiva inclusive por el promedio por encima del promedio de la región con algunas variables fundamentos que sí apoyan el crecimiento apoyan el desarrollo pero el problema es que si esas distorsiones se siguen manteniendo que una acumulación de distorsiones va a pasar futura va a tener como dominicana tiene bajos niveles de ahorro interno comienza a afectar el crecimiento comienza a afectar el bienestar la generación de empleo y eso explica mucho la alta informalidad que tiene la República Dominicana que tiene alrededor de 60 o 55% de acuerdo a la medición entonces si el momento histórico de ahora que se debe hacer una reforma correcta para generar un buen país o un modelo de país que dentro de 10 años tenemos un grado de inversión si se pierde y se quiere hacer una reforma dentro de 2 o 3 años para compensar los fracasos de hoy día lo que puede pasar es que el momento que quieran hacerlo la autoridad el ciclo económico no lo está apoyando y eso es fundamental porque ahí la resistencia es mucho mayor dicho todo esto para ir resumiendo hay que entender que la reforma tributaria o la reforma fiscal como su nombre lo diga tiene que se integrar tomando en cuenta los ingresos pero fundamentalmente los gastos también y hay un conjunto de reformas adicionales que yo siempre he dicho que son dos trenes hay un tren que tiene que ver con la parte fiscal que es la que está muchas veces la persona observando pero hay una parte de un tren que es fundamental para apoyar al sector privado y a la generación de ingresos y a la generación de empleo e inversión que son las reformas que tienen bueno las más clásicas son las de pensiones usted la mencionó el desparto eléctrico pero yo diría que otras reformas que tienen que ver con la institucionalidad con la gobernanza que toma más tiempo que toma más necesita más un plazo más largo plazo para aprovecharse esos beneficios pero hay una reforma que inclusive que hay que considerar que tiene que ver con la parte de la tramitología la primisología y que las personas que están en el sector informal que no es que nacieron porque quieren estar en la informalidad es que ¿cuáles son los obstáculos que le están obligando a que tengan informalidad? y para que sea para que vaya en el mercado formal y aproveche todos los beneficios que tiene la formalidad en ese sentido lo que yo lo pongo como ejemplo es tú puedes tener una reforma fiscal razonable con una ley de responsabilidad fiscal razonable y esto es importante la ley de responsabilidad fiscal porque si se aprueba una ley de responsabilidad fiscal y luego a los dos años se pide un waiver o una exclusión o una excepción ya pierde categoría también hay que decirlo pero si hace esta reforma hay que entender que la mochila pesada que tiene el sector privado y cuando los sectores privados no son las grandes empresas estoy hablando de todas incluyendo las BIPIME y esa mochila pesada que está llena de piedra hay que sacarla de piedra por ejemplo y lo dejé al propósito de último por ejemplo la reforma laboral hay que tomar en cuenta la reforma laboral ¿qué pasa? todos los beneficios que puede traer la reforma fiscal se tiene que convertir o transmitir en una generación de valor agregado en el sector privado y que sea el motor del crecimiento esa es la regla que yo he aprendido en los últimos 20 años analizando América Latina y todas las reformas que yo he visto en ese sentido por último para darle paso a mayor pregunta que pueden tener ustedes y que Daniel lo opine hay un tercer factor que yo lo dejé a propósito de último que dominicanas quizás no lo estén sufriendo en el corto plazo pero sí está latente para mediano plazo que tiene que ver con la paz social en América Latina tenemos el ejemplo de Colombia de Chile de Perú de Ecuador ni hablar de Argentina y por ejemplo lo que está pasando ahora en Guatemala en Honduras lo que pasó el año pasado en Panamá si se hace reforma pensando de justa vista fiscalista cuando se haga de nuevo para recuperar las distorsiones que no resolvieron esa reforma que se está haciendo hoy en día probablemente genere una crisis social y afecte la paz social y en ese escenario las maniobras que tienen autoridades son prácticamente mínimas hasta el punto que inclusive un gobierno puede ser cuestionado y afectado uno diría bueno y Dios me libre ojalá que la autoridad de ahora tengan ese apoyo social que ya son pocos países que lo tienen nada más puedo mencionar Uruguay hace unos años podía mencionar Panamá pero Panamá lo perdió pero hay que entender que muchas autoridades en América Latina subieron con altas tasas de aprobación y luego terminaron con tasas de aprobación hasta del menos 10% entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta para el análisis yo comienzo mi pregunta por la parte final porque usted habla de la paz social entonces como usted vería en una economía como la dominicana que se diluya ese problema de paz social con una reforma tributaria que no afecte la misma clase que siempre ha seguido afectando que la clase media porque hablamos de reforma tributaria de gasto que incluya los ingresos y los gastos pero toda la reforma que se ha aplicado todas han estado sustentadas sobre los impuestos indirectos sobre el consumo es que partimos de una falacia es que entendemos que cuando cuando pensamos que una reforma tributaria es sino un aumento de impuestos y ahí viene la arrogancia de uno a juadecer y no tomamos en cuenta las decisiones humanas y el cambio del patrón de consumo hay que decirlo esto y voy a decir algo también se habla de aumento del impuesto indirecto en este caso el interno en dominicana y el IVA en América Latina pero también en conjunto de productos que son excepciones entonces eso genera una distorsión terrible yo creo que el mecanismo es más fácil que tiene la autoridad muchas veces que por cierto no viene de ellos eso viene inclusive de sugerencias internacionales de un organismo muy específico diciéndole el mejor escenario es aumentar lo que tú tienes porque ya de alguna manera está evidente el problema es que la economía es muy dinámica los factores que eran hace 10 años son muy diferentes de hoy en día los fundamentos eso por un lado en segundo lugar yo creo que la filosofía que tiene que estar detrás de la autoridad de una reforma es cómo tú generas mayor bienestar e integrar el sector informal para que genere valor agregado y recuerda que el sector informal está como decía Daniel ayer está luchando contra un escenario de cero o sea el sector informal está si bien es un mundo vulnerable pero también es un mundo ideal para ellos en el sentido de que no tiene que estar afectado por los costos y republicana es una sociedad de alto costo de transacción hay que decirlo y por último el tercer punto es que yo creo que si bien las preguntas son válidas pero yo creo que las respuestas deben cambiarse en función de la realidad dominicana porque si analizamos los últimos 23 24 años toda la reforma no ha logrado los objetivos que se propuso de un principio entonces yo pienso que hay que considerar por ejemplo una reforma como la que propone el CREX que no es solamente fiscal sino que toma en cuenta fundamentos de la economía que se necesita resolver y que cada mes que va pasando cada año que va pasando se va incrementando las distorsiones y no lo digo yo yo he hablado con empresarios he hablado con personas analistas y ellos reconocen que Dominicana llevó un agotamiento de hacer lo mismo hay que decirlo y yo creo que usted como referente de cara del periodismo económico tú simplemente tienes que recoger tus artículos de no sé de 30 años atrás y te va a dar cuenta que son los mismos problemas que todavía se mantienen incluyendo el pacto eléctrico el tema del sector eléctrico para mí es una falta de respeto a la sociedad dominicana que todavía está generando un déficit de 1.5% del PIB o más o menos calculado y en valores nominales se ha multiplicado por 3 por 4 cuando antes el déficit era de 400 millones de dólares y ahora está en cuántos millones entre 1.400 y 1.600 o sea que en vez de reducir se ha multiplicado entonces eso es una categoría honrosa para una sociedad dominicana y por último estoy hablando demasiado porque es un peligro público un economista hablando pero quiero terminar con esta frase hay una dinámica que yo digo que es una matemática diabólica fíjense que los componentes del presupuesto cada vez más son la carga financiera y hay que decirlo alguien piensa que el déficit viene del cielo el déficit es una consecuencia de que tú estás gastando por encima de tu ingreso pero la gente quiere resolverlo solamente aumentando los ingresos y es como yo puedo decir que yo tengo un problema un déficit en mi casa porque mi esposa consume un millón de pesos diarios perdón mensual y yo enero 600.000 y yo pensaba bueno lo voy a resolver voy a buscar otro trabajo pero el problema es que es inelástico esa misión eso tiene que ser con la reforma tributaria es un auténtico placer estar aquí en República Dominicana y sobre todo yo llevo 150 países y analizamos 150 países en general y hay varios factores que he estado intentando pues digamos mostrar en estos dos días ¿no? el primero es que las consolidaciones fiscales vía ingresos nunca funcionan nunca ocurren ¿de acuerdo? siempre fracasan ¿y por qué fracasa una consolidación fiscal vía ingresos? porque los ingresos son cíclicos y los gastos son anualizados y consolidables es decir no existe ningún gobierno y tampoco en la República Dominicana que empiece el año con un presupuesto base cero entonces la idea de que se van a subir los impuestos y que eso va a generar mayores ingresos fiscales ya de entrada es mucho más que debatible pero la idea de que se van a subir los impuestos y que el aumento de ingresos va a reducir el déficit está demostrado que no ocurre en Estados Unidos tienen ingresos récord del 18% del Producto Interior Bruto y el déficit es el más alto en el periodo de paz de los últimos 30 años ¿no? entonces es importante darse cuenta de eso luego la la esa visión estatista de que las subidas de impuestos van a subir los ingresos y no van a generar una distorsión y un efecto negativo en la economía decía usted hace un momento con toda la razón que las subidas de impuestos las reformas fiscales que las subidas de impuestos las reformas fiscales siempre han recaído sobre la clase media es que siempre recaen sobre la clase media porque la idea de que se van a recaudar impuestos del 1% de la población es un truco que se lleva implementando desde desde el desde Maquiavelo ¿no? cuando uno lee el príncipe ve que la manera de engañar a la gente para subirle los impuestos a todos es decir que solamente se los vas a subir a los ricos o que solamente se los vas a subir a las empresas se les suben los impuestos a las empresas suben los precios de los productos claro entonces las subidas las reformas fiscales vía ingresos generan el problema de perpetuar el desequilibrio en cuanto a gastos luego otro de los factores que a mí me parece muy preocupante de la economía de la República Dominicana es que ahora mismo la economía crece la economía tiene un nivel de remesas muy potente pero las remesas están disfrazando un problema monetario absolutamente peligroso que es el de la emisión constante por parte del Banco Central de deuda remunerada eso es una bomba de relojería a medio plazo que significa siempre más inflación a largo plazo porque es emisión monetaria diferida y además hoy en día pues da la sensación de que eso no está generando un problema porque la economía está creciendo el turismo es récord los ingresos por remesas son récord todo eso disfraza lo que es una división monetaria que no necesita ni siquiera de una crisis sino de una contracción ligera en el crecimiento económico para saltar por eso me parece que es en cierta manera intelectualmente no honesto por parte de las autoridades generar un debate en el que todo se mueve alrededor de una reforma fiscal sobre un 1% un 2% del Producto Interior Bruto cuando el problema lo tienes en el Banco Central en un 15% del Producto Interior Bruto entonces a eso que usted le llama la bomba de relojería esa emisión que usted dice que está generando ese problema de un 15% del Producto Interior Bruto ¿cómo se coge el relojería? bueno hay que hacer varias cosas la primera es limitar la potestad del Banco Central de emitir deuda remunerada primero porque está compitiendo no solamente con la deuda estatal sino que está compitiendo con la inversión en toda la economía de la República Americana porque hay una enorme cantidad de capital que simplemente se regurgita en esa deuda remunerada en vez de invertir en la economía real ¿de acuerdo? entonces lo primero es que hay que limitar limitarlo la capacidad del Banco Central de hacerlo segundo esa deuda que se consolida a nivel fiscal dentro con la deuda del Estado pero esa deuda tiene que estar emitida y puesta en los mercados de la misma manera que la deuda estatal porque si no está compitiendo con la deuda estatal ¿de acuerdo? y tercero desde luego lo que se tiene que hacer es una es un es un saneamiento de las reservas del Banco Central las reservas del Banco Central de la República Dominicana están profundamente impactadas por esas emisiones ¿no? entonces es un proceso es un proceso que necesita tiempo pero es un proceso que se tiene que hacer antes de que se convierta en un problema como el de Argentina en el que las LELIC se han llevado por delante a la economía del país ¿no? entonces esto para mí es muy importante ¿por qué? porque a lo largo de estos días pues yo veo varias cosas ¿no? primero la percepción fiscalista de que los aumentos de impuestos no van a distorsionar la economía el gobierno tiene un objetivo de duplicar el producto entre el bruto y a la vez quiere subir los impuestos y aumentar el gasto corriente eso es lo mismo que si yo quiero presentarme a las olimpiadas comiendo muchísimo más y haciendo mucho que no es ejercicio exactamente igual entonces eso es importante segundo escucho un debate sobre los impuestos que parten de una falacia cuando una economía tiene más del 50% de la economía informal o sumergida los impuestos no son bajos por definición la idea de que los impuestos son bajos y además las subidas de impuestos son profundamente injustas porque recaen sobre solamente obviamente sobre los ciudadanos y las empresas que están en la economía formal por lo tanto los ciudadanos y las empresas que están en la economía formal están pagando entre dos y tres veces lo que deberían pagar es decir los impuestos son altos y hacen que la economía se sumerja y además los ciudadanos que no están que están en la economía formal están pagando mucho más están descargados por lo de la informalidad claro entonces no solamente pero claro se parte de la base de que la informalidad es un problema de maldad o de no sé ganas de fastidiar pero la gran mayoría de la economía sumergida lo es porque no puede emerger un pequeño comercio un pequeño un profesional que hace pocas unos pequeños trabajos no puede pagar los impuestos que desde el gobierno o desde las entidades multinacionales se se perciben que son adecuados porque no lo son claramente ¿no? entonces el tema monetario a mí me parece clave porque ahora mismo primero primero porque el tema monetario es un problema fiscal diferido y segundo porque tener a todo el país dando vueltas alrededor de una reforma fiscal que va a mover un 0,1 o un 0,5% del producto interior bruto cuando tienes un problema que el monetario y el fiscal suma el 20% del producto interior bruto es digamos centrarse en la última gota que llena la bañera y no en la cantidad de agua que se ha acumulado durante tiempo bastante fuerte ¿y cómo usted piensa además de ser de esos tres planteamientos que usted ha hecho que hay que limitar las emisiones en el banco central que hay que ir a los mercados internacionales y sanear el movimiento a la remesa ¿no? claro ¿cómo usted cree que el gobierno puede hacer un mecanismo inmediato porque como todos sabemos hay una ley que establece la recapitalización del banco central y el Estado le transfiere recursos ¿no? claro ¿cómo puede hacer para salirse de esta? claro es que es eso es como eso es como si usted tiene una nevera en la que la va llenando con las cosas que hay en el piso de abajo las sube al piso de arriba y las del piso de arriba las baja al piso de abajo y no ha entrado nada ¿no? ¿me entiendes? el banco central perdone la idea de que el Estado va a recapitalizar al banco central no tiene ningún sentido cuando el banco central está está disfrazando el déficit fiscal del Estado ¿de acuerdo? entonces ese ese eso lo hemos llamado nosotros pero no le clima por cuasi fiscal claro es una manera de llamar bueno la emisión monetaria siempre es un problema fiscal ningún banco central imprime dinero para fastidiar la única razón por la que imprimes dinero es para financiar el déficit público ¿de acuerdo? por lo tanto siempre es fiscal pero es importante entender por qué hay que ponerle el digamos el freno en el banco central ¿eh? en todos los países que yo visito que tienen banco central siempre escucho lo siguiente ¡wow! es que el problema lo tiene que hacer el Estado ¿eh? no el banco central ¿no? no le tienes que poner el freno en el banco central eso lo ha entendido perfectamente Javier Milley en Argentina por ejemplo ¿no? en el momento en el que tú pones el freno en el banco central el tema fiscal y el tema monetario se para inmediatamente porque vuelvo a repetir el banco central no aumenta la masa monetaria si no es para financiar el déficit público no existe otro concepto entonces hay que tomar una medida urgente en la que el gobierno sea consciente de que si no quiere empobrecer a los ciudadanos en diferido vía mayor inflación tiene que parar ese factor o sea con las remesas que está recibiendo la República Dominicana y con la y con los ingresos fiscales por turismo etcétera etcétera y el crecimiento económico República Dominicana no debería tener una inflación del 5% debería tener una inflación del 0,1 o del 0,5 ¿me entienden? todo lo demás es exceso monetario entonces simplemente darse cuenta de eso ponerle el freno al banco central es ponerle el freno al Estado no hay otra manera porque si no ¿por dónde va a salir? por ninguna otra es la única manera de poner de terminar con una botera es acabar con el agua que entra por todos por los lados no pintando bueno yo me refiero porque todos nosotros somos parte del Fondo Monetario Internacional incluso viene en la semana próxima y en todos los informes del artículo 4 los resultados de las misiones se habla de la capitalización del banco central no de ponerle freno claro me he sorprendido normal normal que se sorprenda porque el Fondo Monetario Internacional no se preocupa no es una entidad que tiene que preocuparse sobre la estabilidad presupuestaria y monetaria de la economía sino porque se repague la deuda es un ente que tiene como objetivo que los compromisos financieros se cumplan ¿de acuerdo? me parece muy bien está cumpliendo su objetivo pero el gobierno no puede acudir a es que esto es lo que dice el Fondo Monetario Internacional para continuar con un agujero monetario que a medio y largo plazo y esta es la parte más importante salta siempre no hay ninguna economía en el mundo desde las economías europeas antes de tener el euro hasta las economías de Latinoamérica o de Asia que con un agujero de ese calibre no haya tenido un problema monetario ¿qué le quedaría al Banco Central asumiendo todo eso? bueno el Banco Central es el proveedor de liquidez de último recurso no de primer recurso en el momento en el que el Banco Central se convierte en el proveedor de liquidez de primer recurso siempre se destruye el poder adquisitivo de la moneda y con eso se empobrece a los ciudadanos siempre es muy importante la diferencia no es lo mismo que cuando yo tengo cuando hay una crisis financiera el Banco Central apoye la liquidez para los bancos que haya tal y eso estabilice el sistema a que en cualquier momento y en cualquier lo primero a lo que se acuda por parte del Estado sea al Banco Central y hay una enorme diferencia entre ser el proveedor de liquidez de primer recurso al de último porque de último significa que has agotado todos los factores que son necesarios para estabilizar la economía el primero es que estás perpetuando los desequilibrios y pasándolos al futuro ese es decir es el más antisocial de todos ¿qué pasará si el Banco Central hace eso? que la inflación baja que la moneda se estabiliza que el gobierno tiene menos incentivos a gastar y disfrazar sus desequilibrios fiscales efectivamente que tiene que ser más responsable ¿pero qué ha pasado? que eso no se ve que es muy cómodo a corto es muy cómodo o sea ¿qué ha pasado? lo que pasa es que cuando no cuando es como volvemos a hablar de la gotera ¿no? cuando está cayendo agua y no vemos algo una mancha negra en el techo no pensamos que hay un problema hasta que de repente empiezan a caer gotas y hay una mancha en el techo ¿no? pero estaba el problema estaba ¿no? ¿por qué? está entrando una remesa de récord en la economía que disfraza el problema monetario y a la vez está creciendo el turismo y está creciendo la economía entonces eso de momento disfraza el problema pero no no lo elimina como ha escrito usted que además que sé que ha escrito mucho sobre el tema no lo elimina entonces ¿de qué nos tenemos que preocupar? esperar a que esté el piso con 20 centímetros de agua para llamar al fontanero o que tenemos un problema de goteras ¿no? claro eso es muy importante ¿y qué piensa sobre la reforma tributaria también? yo me voy a permitir que sea poco más menos diplomático que mi querido amigo Edmundo yo veo que se están centrando en el dedo en vez de mirar a la luna ¿no? y por eso es tan importante la reforma tributaria de Cres porque no se están fijando en el hecho de que tienen un agujero fiscal por los por la no solamente la reforma tributaria sino las otras reformas que proponen el problema de las distribuidoras de electricidad es un es una penalización doble a la economía dominicana por un lado le cuesta al estado un dineral y por el otro lado le cuesta a los ciudadanos otro dineral que tienen que buscar alternativas de suministro el problema fiscal no es un problema de ingresos es un problema de gastos como demuestra el hecho de que primero siempre todos los déficits fiscales son un problema de gastos no de ingresos como demuestra el hecho de que las regresas son históricamente altas los el crecimiento económico es alto la la actividad económica es alta y siguen con un elevado déficit fiscal ¿no? te lo estás diciendo que tenemos que readecuar el gasto hay que hay una cosa que se han olvidado los gobiernos del mundo y no es un problema solamente en República Dominicana es el concepto de administrar o sea los gastos pues si a mí me dicen mis hijos cuáles son sus gastos eternos claro yo tengo que administrar en mi familia si nos hemos olvidado de administrar no menos damos cuenta que si tienes unas obligaciones en cuanto a sanidad unas obligaciones en cuanto a educación y unas obligaciones en cuanto a defensa habrá otros factores en los que tienes que priorizar pero no se puede decir esto es lo que yo me gasto y esto es lo que yo tengo que cobrar como decía el mundo esto no es lo si yo gasto esto entonces tendré que buscarlo en tu trabajo claro o todavía peor ni siquiera porque el símil del mundo está muy bien pero no es esto es lo que yo me gasto es me tendrán que subir el sueldo que es lo que está diciendo el gobierno me tendrán que subir el sueldo por eso siempre fracasan las reformas tributarias de ingresos porque solamente necesitas un año no de crisis sino un año de contracción del crecimiento de un punto para que el déficit que hace entre el comida la ropa claro vuelve a subir claro así es pero nosotros no podemos basarlo en una economía que se va a quedar estática claro porque la economía yo la veo como en mi casa como usted dice claro yo tengo determinado ingreso pero tengo que administrarme con lo que tengo claro pero tampoco puedo pensar que me voy a quedar con eso y que me voy a quedar pobre siempre tengo que buscar la manera de producir más porque los estados piensan que los estados europeos o cesados ricos claro tienen un estado que pesa mucho pero tiene un impacto sobre el producto interior muy grande y piensan que son ricos porque tienen un estado grande no tienen un estado grande porque son ricos que es la diferencia entonces lo primero que hay que hacer es rico y entonces te puedes plantear si quieres gastar en zapatos de 2000 dólares o en zapatos de 20 dólares no pasa nada siguen siendo zapatos pero es importante saber esa diferencia pero es importante la dinámica usted acaba de mencionar algo interesante si yo estoy recaudando el 20% de 500 obviamente yo estoy recaudando 200 claro pero si yo tengo el 10% de 2000 una economía mucho más grande más dinámica de 2000 yo tengo 200.000 entonces estamos hablando de dos veces más yo creo que aquí miramos mucho más las tasas en función del rendimiento y además lo importante un estudio muy bueno que ha hecho crees en ese sentido tú hagas todas las reformas en los últimos 23 24 años en la república te han prometido un nivel de recaudación aquí y ya el tercer año prácticamente está agotado cero o sea la verdad que te interrumpa el primer año dan la mitad también de lo que prometieron exacto es un fracaso entonces es un fracaso un fracaso no es un truco no es un fracaso es un truco qué problema es no te lo digo porque en 150 países que seguimos pasa siempre dicen no no vamos a subir los impuestos y con eso vamos a recaudar medio billón de dólares ah sí qué bien y luego son 250 pero el déficit ya te lo has gastado y el déficit se acumula y se consolida porque ningún país tiene presupuesto base cero por lo tanto es un truco es una manera de es como ir al es como ir al profesor y decirle no no pásame de curso porque le aseguro que dentro de 6 meses aprobaré todas las asignaturas o sea primero pruebe y luego entienda claro entonces eso es muy importante porque pasa en todos los países no que el punto era que también si analizamos el comportamiento del gasto ni siquiera no lo creo como porcentaje del PIB sino en términos nominales o en términos reales en los últimos 24 años ha crecido de forma exponencial y eso explica y esto es fundamental porque la excusa es vamos a aumentar el ingreso para suplir el déficit pero un gasto exponencial entonces la ley de Wagner la ley de Wagner dice es que tú llega un momento que tú no reduces el gasto o sea siempre va a estar las necesidades siempre necesidades dominicanos tienen que recaudar que el 80% del PIB claro porque hay una lista de necesidades insatisfechas infinitas entonces yo creo que la pregunta se debe cambiar en la forma cuáles son los objetivos de la reforma si la reforma es para lograr mayor crecimiento mayor desarrollo mayor inversión mayor ahorro es una economía que tiene bajos niveles de ahorro inversión relativamente baja bajo los parámetros si bien se ha mencionado el éxito de las exportaciones pero si tú ganas las exportaciones en función de la población dominicana y saca un índice de per cápita dominicana está en los 25 países peores del mundo para tener el grado de inversión tú tienes que exportar por lo menos 6 veces lo que está exportando hoy en día eso es lo que exporta por ejemplo una economía de Asia exitosa el otro punto es se habla mucho de la remesa pero la remesa para mí no es un indicador de desarrollo porque estamos hablando de una persona que se va a Estados Unidos y deja a su familia atrás es un lado oscuro del desarrollo es un incidente económico hay que decirlo ese dominicano que debería ser productivo en su país tiene que irse al de extranjera en este caso Estados Unidos para ser productivo y algo curioso yo diría que casi el 100% de los dominicanos que están en el exterior ninguno trabaja para el sector público la mayoría están trabajando en el sector privado y generando riqueza en el sector privado entonces ¿cuál es el afán de crecer el Estado cuando tú ves la amplia humanidad del sector público en vez de reducirse en vez de ser más eficientes se ha multiplicado en los últimos 24 años y lo pongo 24 años para no tocar temas políticos ni tocar temas de ciclo económico per se sino que hay una estructura penalizante para el que quiera generar valor agregado y que quiera generar ahorro y que quiera generar inversión de empleo yo pienso que esta coyuntura no es no es ni siquiera comparado con los últimos 24 años por la sencilla razón de que aquí estamos tocando un asunto de de que es lo que queremos como país en los próximos 10 años es un legado inclusive ahí lo ha mencionado muy correctamente Miguel Collado en todas sus declaraciones y en la apertura del seminario él habló de eso de que queremos como legado como país y yo creo que amarrando lo que yo empecé conversando y manejando las ideas si se pierde esta oportunidad quizás puede ser una oportunidad como diría Lenin el tren de la historia pasó el tren de la historia no fue ni ayer ni mañana es hoy entonces eso lleva a a que tanto las condiciones para hacer una reforma correcta impactante y que sea multiplicadora por decir un término pero si hacemos una reforma como lo que se ha hecho en los últimos 24 años el costo oportunidad y creo que a los dos años tres años la sociedad americana va a decir va a pasar va a ser rendición de cuenta y y es muy difícil la conjuntura histórica que estamos ahora mismo republicana que si no hace la cosa correcta hoy en día dentro de tres o cuatro años que la quiere enmendar va a ser muy tarde en ese sentido yo no creo que sea catatrófico ni apocalíptico pero yo creo que si uno ve la historia de lo que ha pasado los últimos 20 años en América Latina y le pregunta a los ex ministros que ahora están fuera del poder ellos dicen me hubiera gustado hacer la cosa de otra forma no como la llevé en su momento y tuve países que 15 años atrás nadie pensaba que iba a estar en una situación como tal hoy en día por ejemplo el caso más paradigmático es Chile y en menor medida ahora está Panamá en ese sendero yo creo que Dominicana no está inmune a pesar de que tenga factores de crecimiento importantes pero no está inmune y es sencillo hay que salir a la calle la gente te dice la economía está creciendo pero el costo de la vida el costo de transacción y los servicios públicos dejan mucho que desear y cuando digo tengo mucho que desear no solamente la seguridad también la educación la salud pública inclusive algo tan sencillo como manejar una empresa para mucho un dolor de cabeza entonces yo creo que el gobierno está en una oportunidad de oro para de alguna manera poner el sendero correcto y es como yo estaba anoche hablando con un conjunto de empresarios en una actividad social ellos mismos me comunicaban que Dominicana no necesita mucho para ahorrar o sea ellos lo que quieren decir es déjame hacer las cosas pero permítame que el ambiente el entorno me permita el entorno operativo hacer las cosas y aprovecharlas pero si estamos hablando de aumento de retailing si estamos hablando de impuestos de las ganancias impuestos de la renta es lo que tú estás poniendo más piedra a lo que son los verdaderos generadores de riqueza de una sociedad yo creo que es súper importante que ahora que la economía está creciendo y que tienes todos esos factores se tomen las medidas adecuadas o sea muchas veces da la sensación como bueno ahora no porque las cosas van bien cuando es ahora sí porque las cosas van bien porque todas estas cosas que hemos comentado ahora dice nada que exageración o que eso no son peligros es que luego se tienen que hacer por obligación